El amor solo el amor, no es nada secreto En el mundo con mi amor, mi amor solo el amor Se ha pasado secreto de frente con mi amor En el mundo con mi amor, mi amor de la fe y mi amor En el mundo con mi amor, a la fe y mi amor A la fe y la luz a la celosión ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete!